¿Cómo sería un mundial de selecciones de Fórmula 1? Los deportes de motor no se caracterizan por tener competiciones de selecciones nacionales. Es por eso, por lo que en este vídeo voy a mostraros cómo serían unas hipotéticas selecciones mundiales de Fórmula 1. Por lo que una vez aclarado esto, comencemos. El mundial constaría de una sola carrera, con monoplazas idénticos para cada país, con el sistema de puntuación de la Fórmula 1 actual y con dos trofeos diferentes, el trofeo individual al ganador de la carrera y el trofeo por equipos a la selección que más puntos haya sumado con sus dos pilotos. Por lo que lo siguiente sería determinar por qué pilotos estarían conformadas las 17 selecciones que participarían. Gran Bretaña, la cuna de la Fórmula 1, tendría un equipo de un altísimo nivel, formado por el campeón del mundo Lewis Hamilton y la joven promesa de McLaren, Lando Norris. Lamentablemente, Josh Russell se quedaría fuera debido al nefasto Williams que lastró su temporada 2019. Sin duda, la selección británica sería una de las grandes favoritas para llevarse tanto el mundial individual como el mundial de equipos. Alemania, uno de los países más importantes en la historia de la Fórmula 1, tendría una selección con capacidad para optar a todo, formada por un detracampeón del mundo como Sebastian Vettel y un contrastadísimo piloto como Lincoln Hülkenberg, que ya ha demostrado ser competitivo en competiciones ajenas a la Fórmula 1 como las 24 horas de Le Mans. Sin duda, Alemania sería una de las selecciones favoritas a la hora de ganar ambos mundiales. Holanda, la selección holandesa estaría formada por un auténtico equipazo, con la mayor promesa de la actual Fórmula 1 Max Verstappen y el último campeón de la Fórmula 2 y actual piloto de Mercedes en la Fórmula E, Nick Debris. Sin duda, Holanda sería una de las grandes favoritas para ganar el mundial individual al tener a Max Verstappen, aunque no sería una selección tan favorita para ganar el mundial de equipos. España, la selección española sería una de las grandes favoritas para ganar ambos mundiales con el bicampeón del mundo de Fórmula 1 y piloto muy experimentado en múltiples competiciones Fernando Alonso, sumado al piloto revelación de la temporada 2019 de Fórmula 1, Carlos Sainz. Italia, la cuna del equipo Ferrari, es un país huérfano de grandes pilotos de Fórmula 1 desde hace décadas. Su selección estaría formada por el piloto de Alfa Romeo Antonio Giovinacci y el piloto de la Fórmula 2 Luca Giotto. Italia no estaría entre las selecciones favoritas, pero con algo de suerte podrían hacer un papel decente que honre su tradición automovilística. Francia, el país de origen de Renault y un piloto legendario como Alain Prost, tendría una dupla de un buen nivel formada por Esteban Ocon y Pierre Gasly. Rusia, la selección de Rusia no estaría entre las favoritas para ganar el mundial, sin embargo, tendría dos pilotos con experiencia en Fórmula 1 como Kibiat y Shirovkin capaces de sorprender. Brasil, un país que ha dado pilotos legendarios como Fittipaldi, Piquet y Senna, no tendría un equipo a la altura de su historia. Sin embargo, el subcampeón del mundo del año 2008 Felipe Massa y actual piloto de la Fórmula E y el cuarto clasificado del último campeonato de Fórmula 2 Sergio Sete Cámara, formarían una dupla de un buen nivel capaz de sorprender. Mónaco, este diminuto país, sería uno de los grandes favoritos para ganar el mundial individual al tener en sus filas al talentoso piloto de Ferrari Charles Leclerc. El equipo lo completaría el hermano y joven piloto de la cantera de Ferrari Lorenzo Leclerc. México, este país contaría con una selección de garantías, con una dupla formada por uno de los pilotos de mayor garantía de la actual Fórmula 1 como lo es Sergio Pérez y un piloto con experiencia en la Fórmula 1 como Esteban Gutiérrez. Canadá, un país que ha dado a un piloto legendario como Gilles Villeneuve y a un campeón del mundo como Jax Villeneuve, tendría una dupla formada por un piloto con bastante experiencia en Fórmula 1 como lo es Lance Stroll y el subcampeón de la Fórmula 2, Nicolas Latifi. Finlandia, un país con una gran tradición en el mundo del motor como Finlandia, contaría con una dupla de un muy buen nivel formada por Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas, dos pilotos que saben lo que es ganar carreras y pilotar para los mejores equipos. Sin duda, esta sería una selección muy peligrosa. Japón, el único representante asiático de este mundial sería Japón, un país con una gran tradición en el mundo del motor, que contaría con una dupla de un buen nivel formada por Takuma Sato y Kamui Kobayashi, dos pilotos que saben lo que es subirse al podio en la Fórmula 1, además de poseer experiencia en la IndyCar en el caso de Sato y en las carreras de resistencia. Esta sería una dupla poco fiable pero espectacular, debido a la gran habilidad de ambos pilotos para adelantar. Argentina, el país de origen de una gran leyenda como Fangio, lleva varias décadas sin un gran piloto en la Fórmula 1, sin embargo tiene muy buenos pilotos en otras categorías que han estado cerca de llegar a la Fórmula 1, como lo son unos Pechito López y Marcos Sibiert que formarían la dupla de esta selección. Colombia, la selección colombiana estaría formada por el veterano y talentoso Juan Pablo Montoya y por la piloto de Fórmula 2 Tatiana Calderón, formando así una peculiar dupla. India, la selección india estaría formada por dos veteranos pilotos con experiencia en Fórmula 1, como lo son Karum Chandok y Naren Kartikeyan. Australia, y por último la selección australiana estaría formada por uno de los mejores pilotos de la actual Fórmula 1, como lo es Daniel Ricciardo, y por un talentoso y veterano piloto como lo es Mark Webber, por lo que así es como sería un hipotético mundial de selecciones de Fórmula 1. Eso ha sido todo y hasta la próxima.